Un ruido, un ruido Entre más likes, más freestyle Entre más likes, más freestyle ¿Sabís? El Mr. Steven me está tirando el beat Esa faceta no la conocía, pensé que solo hacía free Un vibe, un freestyle Mira ese muñeco Mira, mira ¿Cuál? Ese muñeco tiene una peluca de lobo No sé por qué, están tan raros todos En serio, brother, no me desactive No parece una partida, sino una fiesta anime Listo, madre, ponga la pista Shack, shack Ya vamos en la avioneta ¿Cuál C90? ¿A quién dice 90? La avioneta, la avioneta Vamos ready en la avioneta La avioneta, la avioneta Esta partida completa Es de mi pana que se va a tirar en 3, 2, 1 Se tira papi, no es mentira Yo por eso vengo dando aquí desde Palmira Todo lo que tengo dentro de mi pana Que mire que esto parece de gira Mira ese perro que va al lado tuyo Va girando ¿Qué está pasando? Está rotando de orgullo Sale el paracaídas Y de una la caída Para Porque si no tuviera el paracaídas De la caída se da en la cara Tiene un paracaídas Verde con blanco El agujador que por allá abajo Ya estás llegando Y un mate está esperando El que mate al parcero En la primera salida Ese se va a hacer famoso Porque sale en la estampida El cae en el techo Mentira que cayó en el suelo Ahora se va a meter a la casa Para buscar un arma Y golearle sin consuelo Ya tiene la primera arma Oh shit Y va Y este Rapeando Como un fantasma Porque no me ven O yo no sé Si ellos me están viendo Pero yo estoy viendo Es como está jugando Mr. Sliveny Se está sonriendo Porque sabe que lo que se viene Pero estilo nero Yo sé que no puedo ver Todo lo que yo estoy diciendo Bueno, hasta el momento Porque cumple el tema Y el hombre se va a salir del cuarto Casi te da un infarto Afuera hay como cuatro Él sea gacha Iba relajao Esta haya gacha Yo con el buzorro Sao Tiene gorra Tiene gafas Que anda re capuchao Ahora sí pape Ya está por todo Se viene la balacera Salmano Que yo sé que tú Puedes con cualquiera Es mejor que salgas En este momento Para que valga la carrera Tuya del free Mía del free Porque tú estás disparando Tú Jugando duro Como un king Y yo como un king Rampeando ¿Qué es eso que tienes en la mano? Parece como el reloj de Ben 10 ¿Qué poder es? Este man fuerza No le hace falta Este muñeco Es el único que tiene El reloj de Ben 10 Y tiene dos AKs En la espalda No se cansa El hombre se tira desde el segundo piso El hombre está fuerte corriendo Con esa arma Como cuando yo improviso Corro con el arma El plomo Brother Que es lo que ya somos Ellos se dan bala Y acá a las rimas Le echamos plomo Porque son rimas pesadas Todavía no sale nada Como que toda la gente En esta partida Está re asustada Tiene el miedito Ey No sale ninguno Al ruedo Todos se escondieron Cuando Mr. Steven Se echó polvo al dedo Ey Ahora vamos pa' la casa De al frente No se que pasa Pero de repente Vaya se va rapeando Dándelo Lo cuento Para que toda la gente Se pueda mirar Lo que estamos haciendo Vaya en vivo Indirecto El para qué le mete los efectos Y yo que me muevo Corriendo como ese muñeco Pero no me has explicado aún Que es ese reloque en la mano Tienes tú Eso que es Es una baila Y es para matar gente Tiene la skin de falleste Tu corazón de la camisa Ah sí, sí, sí Es Grinch Vale, pues si le va a ver Yo no tengo la pista del este Bueno, es que no hay gente, weón Yo estoy buscando ¿Vaya? ¿Cuál es la clima mejor? ¿Cuál es la clima? Aquí, sí Papi Yo estoy buscando Estoy buscando Estoy esperando Para ver quién es el valiente Que se da plomo contigo Papi Ármate una casa ahí Yo quiero ver Cuáles son los poderes Que hoy me interesamos Sí A ver, a ver gente Bueno 62 mil personas En vivo Para si no está la gente Todos campeando Donde está toda la gente Quiero que le digan rápidamente Que busquen a miseres Tienen heridas en plomo Para yo ver si el hombre sí se defiende Porque me dijeron que supuestamente No fueron jugando Que nadie le ha ganado Pero yo no he visto ninguno Que le haya revirado Por eso quiero ver Porque es que me han disparado 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 ¿Hay gente ahí? ¿Hay gente rajo? Sí ¿Te cuesta trabajo? Dale duro como un rena Guau Porque yo veo que está saltando Como si fuera una rana Pero no tiene ni un arma de balas Como que el de disparar No tiene ganas Él salta Y coge todo Lo que le hace falta Coge las armas Coge las piezas Coge todo Pero no sale la gente No hay ni modo Acá arriba hay uno Acá arriba hay uno No ha salido ninguno Todos están súper ocultos Porque si se atraviesa Van a llevar del bulto Salgan pues Que no los he visto a ninguno Yo Salgan pues Que se puede contra 21 Salgan pues Es el momento oportuno Ellos salgan pues El problema lo asumo Broder, salte de esa casa ¿Por qué estás encerrado? ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes miedo? ¿O estás viendo que a tu alrededor Hay alguna amenaza? Oh, sale el primero Ya lo mataste Y le dice certero Ese tiro te salió el recojero Pues bueno Parece que juega mi perro Parece que ya está aprendiendo a jugar ¿Y eso qué? Esa onda es en el piso Acá por dentro magnético Para que no se te acerque Ningún fanático Y está apostando a Lugafas Al segundo piso ¿Y ese tiro qué? ¿Por qué te lo hizo? ¿O te mató? Yo lo maté Muertos ya van todos De verdad Cuando la gente mata a alguien Y se va a buscar Que fue lo que dejó el chulo En el funeral Es tan hambriento la acción Que de fondo Es un sonido que dice Va como la propia águila Le dieron una milla de nivel 4 Ahora si quieren se pongan a respirar Ah pues porque desde acá Estamos apuntando Bueno como se cumplía Yo no sé que estarán buscando Un enemigo que por acá se está asomando Oh Oh ¿Qué es esto? Oh El hombre Es mejor que mueve el constructor Este ya le hizo una pared Y este hizo una pared mejor Ya lo mató No aguantó Ese man no sirvió Mira que se sirvió Un vaso de café y se sentó Ese man como que sirvió Porque tomó pancito con café Y después anotó el gol Oh shit Mira como se mueve Ese muñeco Quizá le corriendo No hay efecto Yo Haz un saludo ahí Uno, dos, tres Vaya soy una sexy queen Oh Tirando dinero para el aire Oh Ese baile fue muy raro Oh shit Mira como le mete el hermano Oh Ahora llega y se para muy sexy Si Parece que fuera a anotar un gol Con la use de me Oh Es Es Vela Como el Que la clava Uno, dos, tres, cuatro Brother Es Silvia Nada Prr Uno, dos Como Prr Prr Como Baila Velo Tres, dos Es Prr Ese muñeco le mete su swing Rappiando le mete demasiado grip Míralo como se monta en la portini Porque Ballester le mete duro el freak Ese carro dorado se ve demasiado genial Velo como se monta en la trompa Ahora si nos pueden salir a buscar Osea dije carro en inglés para el que no la entendió pero la entienda después Ahora sigue batallando para ver quien es el que se mete Ve y mata a otros tres Vale Algo Cuatro ¿Cuántos faltan? Quedan veinte Quedan veinte Quedan cien Cien No, dan cincuenta Mira que por allá está cayendo un paracaídas Yo creo que eso es un enemigo que se está metiendo de forma encubierta Para quitar cada día en la vida Así que rájame la maniga Por ahí veo que tú estás disparando Desde hace rato el mal que está corriendo le estás dando Chulo Casi me matan Casi lo matan Por andar de cobarde Ahora ya está corriendo Recargando la sangre El hombre se tiró de loco Así Ese beat se puede Yo Mi pregunta es ese perro ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo no sé si ese perro Te puede defender ¿Este? ¿Este sí es de ese marita? ¿De tu socio? Sí ¿Este beat es de tu socio? Sí Sí, 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 sí ¿Este beat es de tu socio? Sí, 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 sí No, no Ese beat es del sociito En la que me volváis Cumplejo a los requisitos Jajaja Irmán, me salí a disparar un apagón Ah, ya lo pillé Ya lo pillaste Apostale y dale ¿Por qué no lo mataste? ¿Ya lo mataste? Ya lo maté ¿Desde mejor le atinaste? Así fue Ay, brother, ¿es en serio? Yo pensé que tú eras profesional Porque te estás echando remedios No, mentira, bro Acá no te estás regalando la sangre Pero en la huega que al frente Más de uno que quiere también a ti darte Plop, plop, plomo Ey En la huega, brother ¿Qué es lo que somos? Plop, plop, plomo Ey Baila como yomo Allá como que hay algo para hacer Dale, metele un movimiento que eso se ve demasiado bien Uh Uno, dos, tres, cuatro Ruelo, ve Como el hombre baila un buen rato Esker Ahora él sigue corriendo Mata a alguien que estaba atravesando ¿Acaso lo están viendo? Esker Ya no sé ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no sé ¿Qué es lo que va a suceder? Tira una bomba Pero no hay gente cerquita Ahora el hombre Se pone y se quita Ey Va armar una pared o se va a montar al carro Ay Shhh Uh En la patrimoto El hombre andarre loco Pero ya no hay pocos Que nos quieran venir a disparar Ninguno se nos quiere atravesar El único que se le ocurre es vender un carro al mar Pero chimba porque el carro no para de andar Ah, es como una palancha también Sí, esa Uff Bueno, bueno, me salió Se están disparando En la huega bajante del carro, brother Que a traición nos están Dan, 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 dando plomo Sigo rapeando tanto lo que somos Que mataste a ese man Al que pillo no lo perdono Oh shit Mira como Él le mete a los pasos Y en lo que hay Ese muñeco está bailando De la topo en freestyle Y se sienta a tomar café o coffee de la Señora, un pase de Guadalaj Me regala por favor un vasito de Herbalaj Quiere ser tu propio jefe Estamos cerca de la vía del tren Si tú quieres matarnos, ven Porque aquí te damos más de cien Pe, 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 pe Se monta luego a la montaña No en Mahoma Que vaina extraña Se está cerrando la zona Y quedan diez personas Y quedan diez personas Diez personas ¿Cuántas quedan? Diez personas Nice Se está cerrando la zona Y apenas quedan diez personas ¿Qué dice? ¿Gano o no gano? Imposible que no No, yo quiero orar a la de inconstitucional Con la de aquí ¿Cómo lo podemos? Per you kill her on the beat Se está quemando la zona Y quedan ocho personas Yo, yo Pla, 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 ninguno le da Ninguno nos puede ganar el plan Venimos a ganarnos esta partida Y vamos a dejar partir a la moral De aquel que se mete cruzo le vamos a dar duro en el femoral Yo, no hay freno real Yo, yo El corre hacia las casas de allá al frente Por allá está sonando algo muy potente Por lo visto estallaron una bomba Así que en la juega ya hay más gente Oh, donde está esa raya apuntando al cielo Ojo que allá hay unos caramelos Que quieren verte la cara para darla al duelo Dejarte en el suelo En la juega, brother, de consuelo Yo vengo rapeando, dando esto Porque tú no eres un pecesuelo, paso al suelo Corre, corre, que te tiran bombas Estamos jugando aquí en Free Fire Haciendo freestyle Esto es Colombia Yo Corre, corre Que te tiran bombas Jugando en Free Fire Esto es freestyle Esto es Colombia Yo ¿Cuántos quedan? Quedan seis Ya quedan poquitos Si no se quitan los quito Que pasa loquito Estamos haciendo que sientan más frío que en Quito Como cuando tú vas para Ecuador Aquí el hombre jugando es mejor Así que pendiente a tu alrededor No falta que se atraviese un menor Tú en la juega, tú en la jugada Que no te vayan a dar por nada Que no hay plomo, que no hay pomada Que lo que hay es bala recalada Ellos están pendientes para Y por allá están escondidos Si son los mejores jugando freestyle Esto de vaina ¿Por qué no han venido? No entiendo por qué no han concluido ¿Por qué no han llegado? ¿Por qué no han estado? En este lugar que hemos transcurrido El hombre ha jugado desde hace rato Incluso hasta yo ya estoy aburrido Porque no llegan a dispararle Yo con ganas de que le den Estoy entretenido Sí Sí me entretengo Pero quiero ver acción Que ninguno le quema a ninguno Ninguno le saca el cañón Ojo manín Por allá viene uno Y te está disparando a ti Oye Para jugar esto hay que tener buenos reflejos Porque aquí todo el mundo dispara de lejos No son pendejos El de allá te hizo un muro Y arriba hay otro bro Te lo aseguro Oh A ese sí lo mataste ¿Sí? No Oh Ay Le crearon un muro de contención En la juega que no te deje la presión Llevarte por el camino Que no es adecuado Darle la cuestión Es que tú te concentres Que le metas ese tiro en el center En la juega que ya hay más gente Tiraste una bomba que está repotente El hombre salió corriendo Porque no se está defendiendo Válvelo, válvelo, válvelo Válvelo, válvelo Estaba re encima En la juega maniga ¿Cuánto falta? Son tres Casi te matan Fake it on the beat Fake it on the beat Oh Y se marchó F por F por F por F por hermana Mr. Steve El muro y el enemigo vive 67 mil personas No No Ponerle el grillo Ayer estoy en asco Sí No 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 No